Por ti me la paso, imaginándote, contigo me casé, por siempre te amé, andas en mi cabeza. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito, seguimos con Amir, Olivia, y ya está con nosotros Vanessa León. Bienvenida, Vani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí, siempre me divierto mucho. Gracias, ahorita acabamos de ver en la serie de Real Rob, de Rob Snyder, gran amigo nuestro. Maravilloso, fue muy divertido trabajar con ellos, son una pareja hermosa, divertidísima, y fue un honor, imagínate. No, qué honor tenerte aquí, y bueno, es momento de jugar esto que se llama Díganlo con Señas. Que dicen mis manos, que dicen mis ojos, Díganlo con Señas. Bueno, ¿y qué les parece si empezamos con Amir? Bueno, venga de ahí, Amir. All right. Sí, ¿cuál número eliges? I've been practicing with my Díganle con Señas coach. Ah, muy bien. Yeah, so I'm ready. Perfecto, ¿cuál número eliges? I'm going to go five, cinco. El número cinco, bueno, pues nos vamos por el número cinco. Ok. Sí, con pura seña le puedes decir la categoría. Sin hablar, no se vale hablar. Ok. Nomás sale así. Ok. ¿Ya? ¿Listo? Sí, 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 sí. Y sin hablar, corre tiempo. 30 segundos. Atención, Vale. Ya sabes que es una película, el público no participe, por favor. Ah, The Ghost. No. ¿Hay dos razones por qué? No. Ok. Es una película muy reciente, Vanessa. ¿Elby Presley? Tampoco. No, la de niños, yo la vi esa. No. Es película, película. Ok. La de Disney. No, cállate, pata. ¡Toto! ¡Ay, platanito! Tenías que abrir la boca. Se apunta en el primer acierto. Muy bien, pues ahora es el turno de Olivia. Vamos, Olivia. De hacer presencia aquí en este estrado. Venga, Olivia. Elige cualquiera de los números que tenemos aquí. Ah, ¿le gustó el número diez? Ahí está la categoría. ¿Que se la dices con señas, por favor, a platanito? Ah, profesión. Exacto. Corren los 30 segundos. Venga, platanito, atención. Sin hacer ruido. Perro, 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 perro. Excelente trabajo, Olivia. Muy bien. Ah, cuando los perritos van brincando de un lugar a otro. Por ahí va, ¿pero qué es? Jalador, jalador de perros. No, no, ¿cómo se les dice, platanito? Entrenador de perros. Sí, entrenador de perros. Pues ahora es el turno de Vanessa. Y fue un churro, Olivia. Sí. Venga, Vanessa. Hasta el momento estamos empatados uno a uno. Sale. ¿Cuál número eliges? El que quieras tú. Mi número favorito. El número favorito, el número de la suerte. El ocho. Y ahí está la categoría que le vas a decir a Amir con puras señas. Okay. Animals. Y así, animales. ¿Lo tienes, Vanessa? Muy bien. Corre tiempo. Emu. An ostrich. No. Cat. Elephant. Sí, es un elefante. Perfecto. Se ponen a la cabeza con dos aciertos. Es el turno de platanito. Venga, plátano. A ver, elige cualquiera de los números que están ahí. Un número. ¿Un número, Olivia? Dos. Dice que el dos. Sí. El número dos. Ahí está. Nada más le puedes decir la categoría con pura pantomima. Profesión. No, eso no es. No. Monster. ¿Qué estás haciendo? Ah, que tampoco es ese. No, no, no. Dile bien. Sports. Sí, correcto. Ahí está la categoría ya. Y ahora sí. ¡No! Ahora tienes que interpretar el deporte. ¿Listo? Por el tiempo. Atención. Hockey. Ice skating. ¡Ay, ay, ay! Ya lo dijo. Hockey sobre hielo. Sí, ice hockey. ¡Inmediatamente! ¡Qué rapidez, señoras y señores! Pero no vale. ¿Por qué no? Porque yo apenas iba entrando a la pista. Pero ya dijo hockey sobre hielo. No, no vale. Muy bien, estamos empatados. No te vayas, platanito, porque tenemos que ir a un desempate. Pero apenas iba a meter gol. Sí, pero estamos empatados, así que pido la presencia de Amir. Vamos a un desempate. Sí, ven para acá. ¡No! Tienen que elegir el mismo número para ir al desempate. Y ustedes, muchachas, la primera en adivinar va a ser la ganadora. ¿Listos? ¿Cuál número eligen? Tienen que hacer lo mismo, al mismo tiempo, ¿sabes? ¿Cuál? ¿El siete? ¿Quién? Uno. Sí, uno. El uno. ¡El número uno! Muy bien, ahí está. Atención los dos, véanla al mismo tiempo. Platanito, asómate. Ok, 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 ok. Con puras señas. La categoría. Ok. La categoría es... Film, TV. Sí. TV show. Sí, series de televisión, muy bien. Ahora sí, listos, ya está. Y corre tiempo para los dos. Atención, muchachas. La primera en decir la respuesta correcta va a ser la vencedora. Patriot. Patriot. Soldier. No. Body. Body. Stomach. No. Model. Gherkin. Model. Runway. American submodel. ¡Sí! Lo dijo Vanessa. ¡Le ganó Vanessa! Se tardó tantito Libia en decirlo. Sí, por lo tanto, los ganadores son Amir y Vanessa León. Amigos, esto fue Díganlo con señas. Muchísimas gracias, Amir. O Lilian, muchas gracias. Vanessa, gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Y sigan con nosotros que regresamos con los actores de la serie José José Alejandro Zahid y Salvador Espadas aquí en Noches con Platanito. ¡Venga! Tengo en esta historia algo que confesar. Yo entendí muy bien que fue lo que pasó.